Hola amigos, me encantan los días en los que tengo un paquete vuestro en el correo en el que me mandáis una pieza para que la afile. ¿Por qué? Por una parte porque me permite tener un nuevo vídeo para el canal, que enseñaros, un nuevo vídeo con el que estar aquí con vosotros, y porque además es toda una sorpresa porque no sé qué hay dentro, he visto la referencia, he visto fotos en internet de lo que me ha mandado el compañero, pero no sé ni lo que hay dentro exactamente, ni lo he tenido nunca en la mano, ni sé el estado en el que viene, o sea que es todo un reto descubrirlo con vosotros. Voy a hacer zoom en este paquete, vamos a abrirlo juntos, lo único que he hecho ha sido quitarle la pegatina con la dirección por privacidad, y el resto está tal cual ha llegado esta tarde por mensajería. Aquí lo tenemos bien. Perfecto, vamos a abrirlo juntos. Qué sorpresa, qué suspense que habrá aquí dentro. Me gusta cuando la gente se toma la molestia al envolverlo bien porque es señal de que cuidan el producto. Al final lo envolvemos con lo que tenemos a mano, con una caja de bosta es complicado de encontrar, pero bueno, siempre hay alguna por ahí suelta que hace el apaño. Vamos a ver, tenemos aquí, dentro de un práctico protector de burbujas. Precioso. Con su funda rígida, su presilla, imagino que ajustable como otras del estilo, para ponerla en la posición más cómoda. Una funda muy bonita, mango muy suave, el acabado estupendo, aquí el abrecocos, el rompecráneos al final. Sin abrirlo ya, este cuchillo me gusta mucho. Vamos a ver qué sorpresas tenemos dentro con el filo. Bueno, pues tenemos una hoja muy corta, es un cuchillo pesado con casi todo el peso localizado en el mango. Diría que el equilibrio está más o menos, como veis, está más o menos aquí, muy tendente hacia el mango, con lo cual, a pesar de que es pesado y hay sensación de robustez en la mano, no se hace complicado el manejarlo y debería dar un movimiento bastante fluido y bastante agradable de trabajar con él. El reto de afilar esta hoja, que me decía el compañero, una curva muy marcada. No sé si esta hoja en particular, tal vez como la tengo en la mano, la tiene muy marcada, porque está muy plano hasta aquí y a partir de aquí empieza una curvatura más fuerte. No sé, y me queda la duda, de si eso venía así de fábrica o si esto ha sido consecuencia del reafilado. Imagino que de fábrica vendría un poco más suave y al intentar reafilarlo, pues ha quedado así. Vamos a darle un repasillo, vamos a afilar esto y vamos a dejarlo como una auténtica navaja barbera. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Primero vamos a empezar con una placa diamantada. Y después, aprovechando que tengo aquí listas, después de haber grabado los vídeos sobre la Shabton Glass, si no los habéis visto, echarles un vistazo, aunque sea por encima, pues vamos a utilizar Shabton Glass del grano 500, del grano 2000 y del grano 8000. ¿Por qué? Por no utilizar siempre los granos habituales y por probar las piedras. Vamos a empezar pues, voy a recoger un poquito todos los plásticos que tengo por medio, a preparar esto y empezamos enseguida. Bueno, lo tenemos aquí todo dispuesto, todo limpio, ordenado y listo para afilar. Como os digo siempre, vamos a enfocarme las manos, que la cara la tenéis muy vista y lo que nos interesa es la técnica. Vamos a echar a un lado esta funda y lo primero que vamos a hacer va a ser, como os digo siempre, pintar con rotulador el filo. Sobre todo para filos que son un poquito más complicados, para filos con los que no estéis familiarizados o si estáis aprendiendo este arte, pues el rotulador es vuestro amigo. Recuerdo que hace relativamente poco, hace unas semanas, tuve aquí en un curso privado en casa a un paisano de aquí de Logroño, bueno yo soy manchego pero adoptado aquí en Logroño, a nuestro, a nuestra estrella, al único cocinero que tiene una estrella Michelin a nivel nacional haciendo sushi, que es Félix Jiménez. Pues lo tuve hace poco en casa, perfeccionando la técnica, él afilaba bien pero quería darle un repasillo y cuando le dije que pintara el bisel del llanaguío, a primero se echó las manos a la cabeza y le pidió hasta perdón al cuchillo por lo que le iba a hacer. Una vez que vio, al pasar por la piedra, la cantidad de información que daba el rotulador se quedó asombrado. Hacedlo en casa, para cualquier cuchillo, veréis la cantidad de datos que os da el hecho de pintar el filo y ver de dónde va desapareciendo ese rotulador. Es asombroso lo que podéis mejorar la técnica con esa chorral. Vamos a ver, pues, tenemos ya la hoja pintada. Mientras se seca el rotulador, vamos a echarle un poquito de agua y voy a comprobar que entre todo dentro del plano, sí, yo diría que más o menos, ahí deberíais verlo bien. Voy a preparar otro pliego de papel que nunca sobra. Luego dice mi novia que dónde va el papel de cocina. Pues en cada sesión de grabación que hago, que hago tres o cuatro vídeos seguidos, me puedo fundir fácilmente un cuarto de rollo, medio rollo. Tenemos esto más o menos seco, bueno, por no decir seco del todo. Y vamos a empezar. Vamos a hacerle unas pasadas de reconocimiento que llamo yo. Bueno, el ángulo se lo estoy dando más o menos al de los cuchillos de cocina, a unos 15 grados. Veo que... voy a acercarlo, a ver si lo vais a ver mejor. Veo que con esa angulación... Ahí, enfócate. Ya me disculparéis, el autofocus va a su ritmo. Con ese ángulo queda un poquito de pintura negra en la parte cercana al filo. Por aquí se verá si esto me quiere enfocar. Va de tiempo que esto tarde o temprano se enfoca. Ahí le queda un poquito. Eso significa que no estoy atacando el ápex. El ápex es la zona donde se junta un filo con el otro. Un lado del filo con el otro. Y eso es lo que corta. Mientras noto que esa zona no lo voy a acercar. Entonces, ¿qué me indica esto? Sobre todo también por el grosor del lomo que tiene, aunque hace un vaciado muy marcado. Esto me indica que le abra un poquito más el ángulo. Abriéndole un poquito el ángulo, ya sí que ataco mucho más cerca del filo, como era de esperar. Y ya voy viendo las pequeñas irregularidades, las pequeñas indentaciones, los pequeños micro mordisquitos, micromellas que tiene la hoja por aquí. Eso es lo que vamos a tener que corregir con el abrasivo. Voy a darme esto de medio, mucho mejor. Esto es diamante de DMT. Este es el Duo Sharp. Ya he hablado de él en otros vídeos, pero para los que seáis nuevos en el canal. Os hago un pequeño resumen. Es un bloque de dos caras. El azul significa que es Kours, que es abrasivo, por el otro tiene Fine. Y el diamante de esta empresa fabrica diamante, digamos, o sea, placas de abrasivo con diamante industrial en la superficie. Con Kours es una de las medidas que significa abrasivo. Fine es, bueno, abrasivo significa, Kours significa basto. No hay una traducción exacta, pero vamos a hacer una idea. Fine es fino. Para arriba tenéis extra Kours, extra extra Kours. Por debajo extra Fine, extra extra Fine, etc. Bastante interesante para darle un repaso rápido, para darle un repaso consistente a vuestros filos. A la hora de amoldarnos a la curva, no importa lo marcada que sea y lo corta que sea la hoja. Se hace todo igual. La parte que está en plano, la trabajamos en plano. La parte que está en curva, lo que hacemos es levantar el pomo sobre la vertical. Voy a girar un poco, que esto me gusta bastante enseñarlo. Si variáis el ángulo, para intentar que aproxime, veréis que la punta sigue sin tocar. Podéis variar el ángulo, lo que queráis, que la punta no va a tocar. El ángulo tiene que ser fijo y esto no lo podemos tocar, no podemos mover la mano. Con la mano fija y sin inclinarla hacia delante ni hacia atrás, para amoldar a la curvatura del filo, lo que tenemos que hacer es levantar el pomo, que es la parte del final, la parte donde este cuchillo tiene el rompecocos, lo que tenemos que hacer es levantarla hacia arriba, sobre la vertical, con una línea en vertical. Estoy repitiendo un poco, ya me disculparéis. Este es el cuarto vídeo que grabo de seguido, así que si me repito un poco no me lo tengáis en cuenta. Si yo levanto el cuchillo de esta forma, sin variar el ángulo, sin variar el ángulo de inclinación de filo, que sería este, si yo hago este movimiento, al pasarlo al plano, lo que hace es amoldar la curvatura al plano de la brasil. Este movimiento se hace para amoldar esta curva a una superficie plana. Y como veis, no sé si se verá desde ahí o si el enfoque se estará volviendo loco, está desapareciendo color del rotulador de toda la superficie de la hoja. De la punta menos, porque este cuchillo ya ha sido reafilado, y a la hora de afilar siempre es más fácil, que me pasa incluso a mí, que variemos el ángulo en las partes finales de la curva y entonces no comamos de toda la anchura del bisel. Como digo, mientras comamos del ápex es suficiente. Si luego queréis corregir esa variación del ángulo en vuestras hojas y la queréis corregir, pues lo podéis echar un ratito con las piedras, con los abrasivos, y corregirla. Pero en principio no es necesario. Si veis, al amoldar bien la curvatura, pues todo el bisel debería quedar regular, debería quedar con una anchura parecida. Con una anchura y un color, porque a medida que pasamos el cuchillo sobre el abrasivo, las partículas van dejando unos surcos paralelos de una profundidad y una anchura similares. Entonces el color debería ser igual en toda la hoja. Y además debería ser bonito, porque ese acabado tiene la característica de que es bonito. Ya sea basto, si los bastos se ven más las rayas y se ven más los arañacitos, o ya sea fino de pulido. Pero el acabado es muy regular y muy agradable a la vista. Si se hace bien, lo refiero. Tengo dos dedos en la punta. ¿Por qué? ¿Por qué no los reparto a lo largo de la hoja? Es una hoja corta, con estos dos dedos aquí y este aquí, tengo suficiente repartida la presión como para manejar bien la hoja sobre la piedra. Además, en la hoja del cuchillo no tenemos sensibilidad, pero en las puntas de los dedos tenemos mucha. Si yo coloco un dedo sobre la punta, sé exactamente en qué ángulo está sobre la vertical, en qué ángulo está sobre la horizontal, cómo está en todas las posiciones del espacio. Y además sé con cuánta presión estoy apretando, cuánta parte de la hoja está tocando el abrasivo, y en general los dedos cerca del filo, sin llegar a tocarlo, no porque me vaya a cortar, porque el filo está tocando la hoja y aquí no hay forma de que me corte. Perdón, el filo está tocando la placa y no hay forma de que me corte. Pero sí, porque si al pasar la hoja de forma repetida, si mi dedo roza y me paso el dedo por encima de la piedra, me voy a limar la piel. O sea, salvo por eso, que es la única precaución que tenéis que tener en cuenta, ponedlo lo más cerca posible, con la precaución de que no os vayáis a limar la yema del dedo, y eso os dará muchísima información. Entre el rotulador y eso tenéis todo lo que necesitáis para hacerlo. Yo lo estoy haciendo relativamente rápido en el vídeo, pero lo podéis hacer a este ritmo sin problemas. Esto os debería permitir ajustar la presión y el movimiento con un mínimo de práctica. Luego ya, a la vez que le tenéis soltura, podéis acelerar sin problemas. Pero vamos, de primeras no corráis. Disfrutad de vuestros cuchillos, tomaos un rato libre, descansad con ellos, relajad la mente, dejaos de ordenadores, de móviles, de tablet, de televisión, del agobio del trabajo, de lo que tengáis. Tomaos media hora, una hora, a la semana no es mucho, y disfrutad del cuchillo, no corráis. Y después de esta chapa que os estoy metiendo, vamos a cambiar al otro lado para ir comiendo de los dos lados por igual. En este que estoy haciendo, pues igual, al levantar el pomo me permite amoldar la curvatura de la hoja. Al trabajar el plano, bajo el pomo del cuchillo. Y al trabajar partes más cercanas a la punta, lo levantamos. Si miramos por aquí, ha comido de forma regular de todo el filo de la hoja. Y además nos queda este chivato del rotulador negro que nos marca justo las zonas de donde no ha comido. Con lo cual este es un filo, un bisel de filo muy regular, simétrico por ambas caras y bastante agradecido. Queda rotulador negro. Como no sé si se ve, lo voy a ir narrando en voz alta. Queda un poquito de rotulador negro aquí, un poquito aquí y un poquito aquí en la parte cercana al filo. Eso significa que voy a tener que comer material en profundidad, vaciar un poquito este bisel para que llegue a comer material directamente del ápex, que en esas zonas está un poquito deprimido y todavía no he llegado a tocarlo. Voy a tener que vaciar un poquito para dejarlo en perfectas condiciones. Voy a tener que vaciar un poquito de rotulador negro. Con la rapidez del trabajo que da el diamante, la verdad es que esta es una labor muy agradecida porque ya prácticamente lo tengo. Ante la duda de cómo se afilará un cuchillo, lo estaré haciendo bien, este se hará de una forma distinta, no os agobiéis, pintad el filo como os he dicho, coged la piedra, la placa de diamante, lo que tengáis y darle pasadas a afilarlo e ir practicando. Es muy difícil, por no decir imposible, que os carguéis un cuchillo con una piedra o con una placa de diamante. Todo lo que estropeéis con algo así lo podéis arreglar con algo así. Todo lo que estropeéis con una piedra lo podéis arreglar con una piedra. Eso sí, aseguraos de que esté siempre perfectamente plana. El diamante no hay problema, pero las piedras sí que tenéis que tener una placa de aplanado para tenerlas siempre planas, porque eso va a ser lo que os dé la clave para hacer un afilado fabuloso. Ahora sí. ¡Vamos! 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 No torrebaba en esta parte de la hoja. El resto está un poquito más vasta y me va a obligar a vaciarle un poquito más. Bueno, a vaciarle no realmente porque no estamos trabajando los biseles, pero sí que a desbastarle un poco más, sería una palabra más adecuada, a desbastarle un poco más este frío. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ahora sí que sí, ya le noto mucha rebaba por aquí, por aquí un poquito menos, me queda insistir sobre esta parte, por eso el tocar el cuchillo con los dedos también os va a dar bastante información de cómo está. Si por aquí tengo rebaba, por aquí menos y por aquí vuelvo a tener más, significa que tengo que insistir más sobre esta parte. ¡Gracias! Aquí igual, aunque estoy trabajando hacia adelante y hacia atrás, lo que voy haciendo es amoldar la curva del cuchillo a medida que lo voy pasando y voy levantando el pomo a medida que me acerco a la punta de la curva. Por aquí tengo el pomo apenas levantado, a medida que voy girando, voy levantando también. Si os fijáis el pomo, bueno, es más fácil ver el dorso de mi mano, aquí, está aquí, a medida que bajo, ha bajado como dos, tres dedos. Eso sí, el ángulo del filo se mantiene invariable, ahí está la clave. Si tenéis esos conceptos en cuenta, es un poco complicado al principio, pero realmente solo son un par de cosas. Si tenéis eso en cuenta, podréis afilar cualquier cuchillo por corto y por curvo que sea. Tengo rebabado. por casi todas partes, más o menos por la anchura de un dedo por aquí, todavía falta un poquito. Estoy ahí aprovechando la humedad al máximo, pero vamos, le puedo echar también un poquito más. Puedo echar una gotilla. Tengo ahora ya, por fin, rebaba en toda la lonjita. Voy a insistir un poquito más, para terminar de darle un acabado suave, de darle un acabado redondo. Realmente no haría falta, ya por ser extremadamente puntilloso, que al final los que nos dedicamos al afilado a mano en serio, siempre tendemos a ser un poco maniáticos y obsesivos. Si no, no eres un buen afilador a mano. Si no disfrutas de la repetición y de los pequeños detalles y de hacerlo todo siempre igual, al final te acabas dejando cosas. Y eso nos lleva a tener cada uno nuestras rarezas y nuestras manías a la hora de afilar. Os voy a enseñar, cuando termine con el diamante, cómo ha quedado el bisel, porque me gusta mucho cómo se comporta este acero, lo bien que se deja trabajar y al mismo tiempo lo resistente que es. Y eso se traduce en una imagen muy bonita de esos biseles. Afilo a un lado, saco rebaba, afilo el otro, saco rebaba. Eso es muy, muy buena señal. Veo además que a base de trabajarlo toda la hoja a la vez, ese pequeño escaloncito que había entre la parte plana, entre la parte recta del filo y la parte curva, ya ha desaparecido y es un continuo más suave. Y eso al final se acabece. Quitar la rebaba con el diamante es muy difícil, pero al menos ya que os voy a enseñar cómo han quedado los biseles, pues intentar quitar la mayor parte para que sea bonito. Vamos a echar esto a un lado, a secar el foco a algo que haya podido quedar. Y os voy a hacer zoom en estos biseles, que espero que os gusten tanto como me gustan a mí. Y si me ocurre pasarle el test del papel de momento, porque con semejante rebaba como tiene ahora mismo, no lo va a pasar ni para Dios. Eso sí, vamos a hacer un buen zoom. Acercarlo, como siempre el autofocus se va a volver loco, vosotros paciencia, que esto al final se enfoca. ¿Veis el brillo que tiene esas marquitas paralelas regulares? Ahí, muy bien. Que llegan desde la base hasta la punta, pero no te desenfoques. Ahí estamos. Bueno, quizá haya hablado demasiado pronto. Ahora sí, ahora, ahora sí. ¿Veis todo ese acabado regular, bonito? Eso es lo que buscamos. Eso es. Este brillo, esta forma en la que refleja la luz, por todas partes igual, que no hay unos brillos más intensos, ni cambios de color, ni ninguna otra cosa. Esa anchura regular por todos lados. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que tenemos que conseguir. Vamos a seguir aquí. Pasamos ahora, pues, a la piedra del 500, de una Shapton Glass. Le voy a meter mucho enfoque. Si se me queda algo fuera de plano, ya me disculparéis, pero prefiero arriesgarme a que se quede algo fuera de plano a cambio de que podáis ver bien el movimiento. Vamos a ver si con esta apertura podéis apreciar bien lo que quiero enseñaros. Vamos a colocar en una unidad de superficie y el tamaño de partícula es directamente medir el ancho de lado a lado. Ya no nos va a hacer falta este rotulador. Voy a ver que entre todo dentro de plano. Vamos a cambiarlo un poquito entonces. Entonces nos puede permitir algo más de juego. A ver si así no me dejo, no me dejo mucho fuera. Y lo podéis ver cercano y mínimo. Humedecemos la superficie de la piedra. Estas piedras absorben menos agua todavía que otras Splash and Go. Estas son probablemente las que menos agua absorben del mercado. Digo probablemente porque no las he probado todas, pero de las que he probado sí que son de las que menos absorben. Especialmente las que haciense con suave al mercado. Oh, no me dejo. Oh, no me dejo. Oh, no. Oh. Oh, no me dejo. he sacado rebaba enseguida por todas partes pero porque la forma ya está dada con el abrasivo más vasto lo que me interesa ahora es continuar para pulir toda esa microsierra el movimiento que estoy haciendo es este aquí en plano aquí levanto sobre la vertical en plano, levanto sobre la vertical en plano y levanto no tiene más misterio hacedlo siempre igual y siempre conseguiréis el mismo resultado si veis la pintada que va dejando el acero sobre la piedra siempre es la misma eso es muy buena señal en caso de que veáis que os pasa significa que estáis pasando el cuchillo siempre por el mismo lado el movimiento es muy regular muy consistente y eso se traduce en un buen resultado vamos a cambiar de lado en todo caso luego volveremos al original a afilar el primer lado con el que hemos estado trabajando pero quiero ir cambiando de lado para comer más o menos de forma simétrica por ambos como este es un cuchillo corto y estoy trabajando sobre todo sobre esta mitad de la piedra le voy a dar la vuelta para trabajar sobre la otra mitad y repartir el desgaste rebaba en toda la longitud de la hoja muy buena señal pero yo quiero seguir puliendo todavía un poquito más este filo que es de lo que se trata con las piedras sucesivas una vez que hemos aplicado la más vasta cuando pasamos el cuchillo por la piedra más vasta le damos la forma al filo que queremos el resto son para pulir toda esa microsierra tan vasta que ha dejado la piedra original y y y y Y ya está listo. Bueno, me vais a permitir que no toque la cámara, que no la mueva. Voy a hacer un test del papel para mí mismo para comprobar cómo voy. Y no la toqueteo mucho para que no se nos vaya el plano. Filo muy vasto todavía. Debería dejarlo más fino con esta piedra. Estoy, estoy, estoy... Estoy, estoy... Estoy. Estoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es más fino pero todavía no estoy satisfecho. Voy a hacer algo poco visual, voy a utilizar la anagura para darle una pasada a esta piedra porque es un acero que al quitarle la rebaba me está dejando pequeños trocitos de acero sobre la superficie de la piedra y al afilar voy notando escaloncitos. Así que para asegurarme de que los retiro todos voy a darle una pasada con la anagura no ya para limpiar el polo sino para quitar esos pequeños fragmentitos de metal que se me están desprendiendo de la rebaba. Efectivamente, ahora ya no los lanzo. Bueno, una pequeña pausa indeseada pero cuando llevamos media hora grabando la cámara se para sola, no sé por qué. No nos hemos perdido nada porque el chasquido del obturador al cerrarse ha delatado. Esto es esta pequeña traición de la cámara. Así que continuamos exactamente por donde íbamos. Hago una comprobación para mí. Y cuando tenga algo un poco mejor terminado os lo enseño. Vamos a ver si sin cambiar el enfoque de la cámara os lo puedo enseñar. Aquí ha quedado bastante bien. A ver si poniendo por aquí una mano por un lado. No, no lo vamos a hacer. No vamos a hacer unos chapuzas, vamos a abrirlo un poquito. Aquí entra, sí, pues aquí. Voy a ponerme yo a la altura porque si no esto va a ser complicado. Esto es lo que os quería enseñar, ahora por fin lo he cogido bien. Hacer un test del papel con una curva tan marcada es complicado porque hay que ir adaptando el cuchillo, el giro del cuchillo a la curvatura. Pero, como veis, esto va por muy buen camino. Me cuesta un poco por la postura, pero vamos, se atasca justo donde no le hago bien la curvatura. ¿Veis aquí? Ahora que se la he hecho bien, ahí se debería haber visto perfectamente. Aquí, como esto. Por eso, si el test del papel no os sale con esto, tampoco os agobiéis. Que a veces es el giro de muñecas que no amolda bien la anatomía del cuchillo al borde del papel. Vamos a volver a colocar esto aquí. Pasamos a una piedra más fina. Ya el resto del trabajo debería ser mucho más rápido. Ya nos debería quedar muy poquito para dejar perfecto este cuchillo. Es un ratito de relax, es un ratito tranquilo. Pero, como veis, no lleva mucho tiempo. Con media hora, cuarenta minutos que le echéis a vuestro cuchillo, este acero que es tan agradecido, el buen acero es tan agradecido, que os va a dar un filo fabuloso. Vamos, ahora pues, con una 2000, tamaño de partícula, 7,35 micrones. Partículas muy finitas. Y, desde luego, son piedras caras porque hacer un tamiz capaz de filtrar de forma consistente partículas de ese tamaño es complicado. Es una tecnología complicada. Son buenas piedras, merece la pena invertir en ellas. Y cada vez, por suerte, están más baratas. Si la tendencia sigue así, fabuloso. Como les dé por encarecerlas, entonces nos van a hacer un buen apaño. Pero, bueno. Pero, de momento, como digo, la tendencia es a que tengan un precio bastante estable, bastante mantenido. Y para el rendimiento que dan, muy buen precio. Aunque pueda parecer caro de primeras. Como se queda caro de primeras. Porque, cuando yo me quemأte un paso de Status,... Aquí v ок decimos el cuartel te abat Incluso esta 2000 con este grano se va a beneficiar del uso de la nabura, y esto me viene bien también para ilustraros, aunque lo hago de forma periódica, pero bueno, nunca viene de mal recordarlo para qué sirven las naburas actualmente. Las piedras naturales, que eran muy duras, servían para sacar el primer barrillo, con las piedras artificiales sirven para desencrustar este acero que queda dentro del porno. Como veis este es un pequeño borrador que lo que hace es llevarse consigo al disolverse ese metal que queda incrustado. No limpiamos este barrillo que deja, porque esto tiene partículas abrasivas tanto de la nabura como de la piedra de abajo y esto nos sirve para continuar afilando. Igual que antes, voy a girar la piedra, pero solo porque al ser una hoja tan corta, voy a pintar, solo estoy trabajando en una mitad. Aunque más o menos el trazado queda en el centro, pero bueno, por intentar paliar un poco esa situación. No. 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 No, no, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.